Es tan firme que llegamos los guerreros, los del 100%, los mensajeros No tenemos miedo en decir la verdad, te hablamos con amor y claridad Atención, ten cuidado con esa doble vida que se te va a caer la máscara Precaución, ya ni sabe quién eres por tener todo el tiempo la máscara Atención, ten cuidado con esa doble vida que se te va a caer la máscara Precaución, ya ni sabe quién eres por tener todo el tiempo la máscara Deja hasta la doble vida, sabe bien lo que tú haces En público eres uno y en privado ya tú sabes Mantienes lleno de duda y lloras en la soledad Pero a todos les muestra una cara que nada anda mal Y parcero como vamos es lo primero que dices Sabiendo que tu día es opaco y de nubes grises Muestra tu buen rostro a todo aquel que a ti te habla Inundando tu boca con muy buenas palabras Pero llega la noche y se viene ahí la duda Empiezas a reprochar y que todo te sale mal Reclamándole a Dios porque te sientes así E incluso le preguntas si ya es tiempo de partir Pensamientos necios que no dejan de llegar a tu mente Cuando le das cabida a la soledad y a la maldad En la oscuridad el pecar ¿Dónde está la sonrisa que le muestra a los demás? Atención, ten cuidado con esa doble vida Que se te va a caer la máscara Precaución, ya ni sabe quién eres Por tener todo el tiempo la máscara Atención, ten cuidado con esa doble vida Que se te va a caer la máscara Precaución, ya ni sabe quién eres Por tener todo el tiempo la máscara Ahora hablo contigo hermanito que va a la iglesia A uno le bendices y a otro le maldices A uno les abrazas y a otro les ignoras Hablo con amor una pequeña corrección Ten cuidado, acaso puede dar un manantial Agua dulce y agua amarga al mismo tiempo Viviendo la palabra que estamos predicando Para poder así tener de lo enseñado autoridad Tal vez si a la gente puedas aparentar Una vida incachable, una vida santidad y sin corrección A todos los puedes engañar Pero al Dios Altísimo no se le puede burlar Con las caretas o máscaras que estás utilizando Él conoce la verdad Y no puedes engañar No tengas miedo y abre tu corazón Corazón, ser sincero que él conoce tu situación Atención, ten cuidado con esa doble vida Que se te va a caer la máscara Precaución, ya ni sabe quién eres Por tener todo el tiempo la máscara Siendo hombre de doble ánimo Caribe inestable Todos, que tú eres Ten cuidado, que quiero hablar Con la identidad Cristo